De esa boquita estoy enamorada cuando me besas y estás a mi lado Siento mi corazón vibrar de emoción, siento maripositas en mi interior Eso me pasa cuando estás a mi lado y es que de ti estoy Enamorada mi cariñito dueño de mi amor, sabes que solo tuyo es mi corazón Mía me entera que pertenece a ti y es que solo tu me haces muy feliz Eres mi vida dueño de mi amor, sabes que solo tuyo es mi corazón Toda la vida voy a estar junto a ti y te prometo siempre hacerte feliz Junto a los dos toda la eternidad, nadie en el mundo nos podrá separar